Así que vamos a empezar entonces con la primera expositora, que es Miriam Andújar, abogada, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, que nos va a exponer en estos siete minutos. Miriam, tenés la palabra. ¿No se te escucha, Miriam? Estás muteada. Perdón. Buenas tardes, repito, y el agradecimiento por la invitación para participar en estas audiencias. El título de mi ponencia será un proyecto bajo el signo de las contradicciones con un breve análisis jurídico al final, si es que llego a los siete minutos. Las contradicciones que vamos a marcar se van a ver después reflejadas en el articulado del proyecto. No me voy a referir exclusivamente a contradicciones que tengan que ver con la línea argumental, sino que voy a ahondar en algunas contradicciones, en algunas definiciones políticas. Porque recordemos que este proyecto, a diferencia de los anteriores, está fuertemente impulsado por el propio Poder Ejecutivo Nacional. Para encontrar una primera contradicción, les voy a pedir un pequeño viaje en el tiempo hacia el pasado, hacia el 23 de marzo, no tanto tiempo atrás, el 23 de marzo del presente año, cuando en el comienzo de la pandemia, el presidente afirmaba en una entrevista a Radio Nacional, enfáticamente afirmaba, que si el dilema era la economía o la vida, elegía la vida. Vamos a dejar para otro momento el análisis, si realmente estábamos o no frente a un verdadero dilema. Pero lo que creo que nadie puede dudar respecto a las palabras del señor presidente, es que si no hay vida, no hay economía, no hay política y no hay derechos. La pregunta obligada, debido a que estamos acá debatiendo sobre la legalización del aborto, ¿qué vida elegimos proteger? Evidentemente, no es la vida humana inicial, porque de eso se trata este proyecto. Tal vez sea porque los impulsores de buena fe piensen que no hay vida humana en el concebido, sobre todo en sus primeros estadios de gestación, lo que sería científicamente erróneo. Porque a la pregunta sobre el inicio de la vida humana o el principio de la existencia física de la persona, se le contesta con evidencias científicas, no con adjetivos que tienden a invisibilizar al niño por nacer y quitarle peso moral así a lo que es realmente el aborto. El niño por nacer, o el tema que nos preocupa aquí, que es la defensa de la vida humana, de las dos vidas, no es una entelequia, no es una cuestión cultural, tampoco es una cuestión de fe. El viviente humano tampoco es un fenómeno, es una realidad, es un individuo perteneciente a la raza humana. Y esto, dan prueba de esto, las ciencias, la ambiología clínica, la biología y la genética demuestran ya hace muchos años, hay un manual escrito en 1995 sobre ambiología clínica, que demuestra que el inicio de la vida humana comienza desde el momento mismo de la fecundación. A partir de ese momento, se forma un nuevo individuo de la especie humana con un código genético propio que lo acompañará el resto de su recorrido vital. No es una víscera de la madre, no es un órgano de la madre, es un individuo, es un ser humano distinto de la madre. Estas evidencias científicas, a mi humilde entender, apuntan o muestran la mayor debilidad del argumento de que el aborto es la expresión del derecho de la mujer a decidir. Porque nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Podemos rechazar terapias que consideremos desproporcionadas, por ejemplo, en el campo de la medicina. Pero no tenemos derecho a decidir ni sobre el cuerpo, ni sobre la vida de un individuo distinto a nosotros, como es el caso del hijo por nacer. Llegamos así a la segunda contradicción, que a mi humilde entender es el uso político que se hace a veces del aborto cuando se lo presenta como una opción para las mujeres pobres. No voy a ahondar en muchos detalles y argumentos aquí para demostrar la palpable contradicción, porque lo contestaron cientos de mujeres pobres de distintas villas de la provincia de Buenos Aires en una misiva que le mandaron al Papa Francisco tres días después de que el presidente elevara al Congreso de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Voy a leer, porque las primeras palabras de la carta creo que desvelan cosas en el velo y queda evidente la contradicción de la que hablo. Dicen nuestras mujeres, nuestra voz, como la de los niños por nacer, nunca es escuchada. Son otras mujeres a quienes nadie les ha dado representatividad las que ahogan nuestras verdaderas posiciones sobre el derecho a la vida. De esta manera ellas reflejan sin capujos y de una manera contundente el desechazo al estereotipo social y de género que viven y que sufren que recae sobre ellas. Estereotipos que proceden de la discriminación hacia las mujeres pobres y un total desconocimiento de cómo viven y cómo sienten la maternidad. Una tercera contradicción está en el texto mismo del proyecto. Me refiero a los diversos encuadres jurídicos que tendrá el aborto. Un proyecto confuso que no termina de definir si el aborto es un derecho o es un delito. Y en el medio prevé situaciones de aborto que nunca serán sancionados. Un aborto que puede ser excusable cuando las circunstancias de caso así lo determinaren. Un aborto que no es delito y en el otro caso del artículo 2 de la ley, del proyecto de la ley, perdón, el aborto como derecho. Efectivamente nos encontramos ante un proyecto bastante confuso. Pero hay dos cosas que podemos rescatar que creo que están muy claras en el proyecto. Primero, que se ha desplazado el bien jurídico tutelado. Este proyecto, del artículo 13 al 17, modifica los artículos 85 al 88 del Código Penal, que protege la vida humana inicial. Pues, a la luz de lo que acabo de decir, evidentemente la vida humana ya no es el bien jurídico protegido, sino que lo que se protege es la libertad de la mujer. Lo otro que quiero dejar en claro es que de las nueve conductas que describe el proyecto que termina en aborto, solo dos serán sancionadas en la realidad, en los hechos. Los demás, no. Pero hay otra cosa que me parece que también demuestra la última contradicción que quiero señalar. En este proyecto, al que llamo yo signado por las contradicciones. La opción del proyecto es clara, anotado por la libertad de la mujer. Repito que la mujer tiene libertad para decidir sobre su cuerpo, no sobre la vida de otro. Y aquí está la última contradicción que quiero señalar. Porque cuando la libertad suprime la vida, es una libertad que se termina suprimiendo a sí misma. Porque para ser libres, antes tenemos que ser vivientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por el uso del tiempo muy apropiado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.